¿Te interesa el mundo de la Bolsa de Valores o ya formas parte de este? ¿Conoces el rol que cumplen los representantes de los agentes de intermediación y por qué deben certificarse? Ellos son el nexo entre los inversores y el mercado de valores. Es por esto que su labor debe ser debidamente certificada por la institución correspondiente a través de una evaluación llamada examen de idoneidad profesional. Desde el 23 de octubre de 2022, la Superintendencia del Mercado de Valores ha nombrado por 5 años consecutivos a la Universidad de Lima como única institución certificadora de representantes de los agentes de intermediación. Es decir que, a partir de esta fecha, el examen de idoneidad profesional es realizado por la Universidad de Lima. Esta evaluación ahora cuenta con un curso previo de actualización, donde reforzarás tus conocimientos técnicos. Está diseñado en la modalidad virtual y compuesto por 18 horas de clases asincrónicas, es decir, sesiones grabadas, y 3 de asesorías sincrónicas en tiempo real por especialidad. Asimismo, durante el curso y previa coordinación, los participantes podrán tener acceso al Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, uno de los más modernos y competitivos a nivel internacional. Si deseas ser parte del mundo profesional del mercado de valores, certifícate como representante de agentes de intermediación y orienta tu perfil hacia ese ámbito. Finalmente, recuerda que si eres un representante vigente, es indispensable renovar tu certificación cada 3 años. ¡Certifícate! Sé un representante de agente de intermediación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.